Hoy en Alerta Roja Un buen garrote, no queda más con lo que nos toca defendernos y a ver que puede salir un delincuente Se defienden con lo que pueden para evitar que los asalten en la perimetral Los trailers y carros pequeños son el objetivo de los pillos Papá, esto es día y noche, a cada rato y a cada momento Lo menos en la noche no se puede ni parquear uno porque ya enseguida Si no le asaltan, le dañan el carro, le rompen algo Por aquí, todo eso de frente, se ponen todito La hora de la salida es todito, oiga amigos Se vio obligado a salir con un palo para tratar de separar a estudiantes que se enfrentaron a golpes a la vuelta del colegio Son nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos sean bachilleres pero sean futuros delincuentes, ladrones Los fines de semana a la mayoría hay muchos jóvenes lanzándose de ahí Usted sabe que uno nunca está propenso a un calambre o algo O sea, uno nunca se imagina nada de eso Apareció el cuerpo del menor que se lanzó al salado desde la parte alta del puente Los investigadores tratan de determinar si fue un accidente o alguien lo empujó a propósito Pero si ya le da un vértigo en plena altura ya es como que tipo, como que le dan los nervios le meten la... Y entonces ya, pero entonces ya no tiene como reaccionar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja Se habían citado afuera del plantel para darse de golpes No es la primera vez que ocurren este tipo de escándalos Por eso un vecino del sector salió a exigirles que se vayan a pelear por otro lado Hola Mónica, buenas noches Buenas noches José, amigos, bienvenidos a Alerta Roja En efecto José, recordemos que en menos de un mes se han registrado varios enfrentamientos entre compañeros de planteles en el sur de la urbe En uno de los últimos, un morador se metió con un palo para tratar de separar a los alumnos del establecimiento Esta información la tendremos en breve Ahora vamos al semáforo en donde los antisociales tienen luz verde para asaltar a los conductores de camiones y vehículos livianos en la isla delitario Sí, echándole a Rufo, haciéndole la quimioterapia ¿Qué le pasa a Rufo? A Rufo le cayó un tumor y le estoy haciendo quimioterapia a José Delgado Sí, gracias a Dios aquí sí me abrieron la puerta, gracias a Dios le apoya a la gente Claro, ya sabe que a los animalitos hay que ayudarlos es como un ser humano, parte del hogar Está bien Lo vemos Lo vimos que subió con el perro rápido Claro, es que es él, amigo de uno, pero en las buenas y en las malas Y amigos, así arrancamos Alerta Roja de acá del trinicuerto en donde, bueno, le preguntamos al señor qué es lo que pasaba con el perro porque lo vimos que subió a la carrera Esa es la historia de Rufo, pero ahora en esta esquina de acá le voy a indicarle que están robando asaltando justamente en esta esquina han sido víctimas ya nuevamente los conductores de los trailers los asaltan en los semáforos los asaltan también cuando cuando los sujetos vienen en moto los cierran y se les llevan las pertenencias esto está ocurriendo aquí en el trinicuerto no es la primera vez este es un punto conocido lamentablemente las autoridades no le han podido poner un alto a la serie de delitos que aquí se cometen Está full asalto los cables de los contenedores se llevan y uno cuando se parea con el celular se lo llevan el celular los cables los cables del contenedor los cortan los cortan y se los llevan ¿Ustedes no se dan cuenta cuando pase? no los vamos a dar cuenta sino que ya ¿qué tiene que hacer en ese momento? dejarse robar nosotros arduamente estamos ejerciendo la labor aquí ya que desafortunadamente tenemos a personas que andan arranchando oportunamente ya por el semáforo o por el tráfico vehicular igualmente el día de ayer tuvimos un procedimiento súper bueno que fue la aprehensión de un ciudadano que se encontraba efectivamente aprovechando la oportunidad y con armas de juego fue aprendido por nuestros nuestros compañeros de policía sí, efectivamente andaba armado el tipo andaba armado en una trisimoto se movilizaba tres ciudadanos y divisados por el UMAG el compañero que se encuentra en el móvil sino que en este momento no se encuentra porque se encuentra haciendo otro procedimiento pero nosotros estamos tratando de minimizar este tipo de delincuencia y minimizar el tipo de de oportunidades para que estos ciudadanos no traten de sustraerles las cosas y la pertenencia a los conductores se suben a los trailers efectivamente tenemos imágenes ya estamos coordinando con el jefe del circuito jefe de distrito para ver si de pronto tratamos de tomar una estrategia enviamos personal policial a pie para que esto se pueda desertar y eliminar este tipo de cosas para darle la seguridad a la ciudadanía que es lo que queremos los pido aprovechen la luz roja trepan acá trepan aquí y proceden a cortar estos cables estos son los cables ustedes los ven ahí son los cables que los cortan y luego los utilizan para irlos a vender en el mercado negro desde la delincuencia están andando ahora con vidrios ahumados para que no reconozcan a los choferes siempre hay aquí robos usted tiene que salir de aquí con los vidrios alzados porque si no le intentan abrir la puerta y de ley si se le suben al estribo por ahí unos 5 o 10 centavitos es peligroso aquí tú les das chance para que se metan a los carros se te trepan de una por eso aquí toca salir con las puertas bien cerradas subidos los vidrios y no darles oportunidad a que puedan hacer ninguna cosa mala caballero que terrible que tal la delincuencia aquí a la noche a la madrugada aquí se nos roban los cables de los contenedores aquí vienen y nos amenazan con revólver con pistolas ¿cómo les cortan los cables? ah con esas tijeras de cortarlos con cizalla con eso se cortan los cables de los contenedores y se los llevan imagino que para venderle por chatarra para fumarsele la droga mucha delincuencia necesitamos más seguridad para nosotros los traileros ¿le han dado lo amenazan? si a mi en otro día a mi y a mi jefe nos quitaron el teléfono ahí a las 6 o 7 de la noche nos quitan los teléfonos cuando hace cola aquí es la delincuencia aprovechan para robarlo a uno nada podemos hacer no podemos hacer nada porque primero la vida vale más que un teléfono que es material ¿a qué hora es la hora de los robos? de las 7 para abajo 7 de la noche y cuando hay cola por lo menos cuando se hace la cola aquí de trailer contenedores de trailer hasta allá afuera más aprovechan para robarlo a uno a los amigos de alerta roja les debemos indicar de que hay un video inclusive en el que se ve como los pillos un video de la corporación para la seguridad ciudadana de como los pillos ingresan ingresan a estos vehículos y les cortan y se llevan los cables en uno en uno de los operativos la policía detuvo a estos sujetos amigos los delincuentes no respetan aquí cada semáforo que se pone en roja es un peligro un peligro constante compañero ¿ya la han creído? sí, un par de veces lamentablemente sí es terrible la delincuencia aquí en el sector lo que es todo lo que es el puerto marítimo y lamentablemente no hay autoridades que vean por nosotros los conductores y no solamente los conductores todos los muradores de aquí del sector la delincuencia es fatal totalmente faltaba la delincuencia ¿qué te da algo para defenderse usted? las fuerzas y un buen garrote no queda más es con lo que nos toca defendernos y a ver si puede salir un delincuente si puede salir tal vez con un arma de fuego y pensar acabar con nuestra vida lamentablemente como les digo no tenemos autoridades que nos pueda proteger aquí mismo en este mismo sector me han querido asaltar dos veces y he tenido que sacar como hice fuertes de valor para poder defenderme de la delincuencia lamentablemente es decir la delincuencia nos está ganando ¿ha puesto la denuncia? no porque lamentablemente la denuncia no se puede poner porque primeramente dicen que ¿dónde está la agresión? todo eso que le robaron otra cosa entonces es muy complicado esta situación muy complicado no solamente que atacan a los trailers sino también a los vehículos livianos en uno de los en estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla se puede apreciar como los antisociales aprovechan que el ciudadano está estacionado aquí en la isla trinitaria y proceden a quitarle las cosas proceden a asaltarlo un ciudadano que daba esta situación para poner una alerta de lo que está pasando aquí en este sector de la isla trinitaria oiga hermano demasiado demasiado esto ya no se soporta hermano también tiene miedo de que le vayan claro si aquí roban bastante hermano en todos los semáforos roban esta perimetral guasmo no vamos a decir en todos lados de la ciudad hermano estamos perdidos no sé quién nos podrá salvar a nosotros como ecuatorianos hermano aquí si te abre una puerta si no te encañonan de afuera y tú tienes que abrirle hay una parte que le llaman la 45 no sé si te conocen más afuera no ahí es peor hermano ahí es peor ahí es peor pero bueno yo aquí cargo un bate pues gracias a Dios tengo buena suerte porque ya lo tengo dicho hermano vea esto cargo yo este bate cargo yo aquí para librarme hermano para sacarlo por si acaso alguno de esos abusivos para defenderme personalmente hermano ¿no han tratado de faltarle? si me cierran la señora me lleva hacia un callejón pero le digo señora usted me dio en tal parte y en lo que yo vengo saliendo cuando voy entrando habían dos tipos me quedan mirando pero en lo que yo vengo saliendo como a unos cuantos metros veo que se pararon con un cuchillote así pues y me hace seña que le pare pero yo no le paro sino que acelero yo dije señor perdóname porque me lo voy a llevar no me queda más de otra se dio la fuga no él se tiró hacia la vereda y se hundió creo la costilla porque yo paré a la esquina a una cuadra pared y allá lo llevaban cargado está difícil está difícil está difícil por aquí usted se tiene que cuidar también si ahí estamos con precaución saliendo del trabajo dicen que los semáforos hay que aprovechar hay que coger de una y se lanzan arranchan y vuelan hay que estar en pila y no hay como darle hay que estar 11 hay que estar 11 hay que estar 11 uno generalmente ya sube los vidrios uno toca prender el aire porque no hay como si en la noche cuando hay bastante ingresos de vehículos es más que están dando vueltas por todos lados estos muchachos papá esto es día y noche a cada rato y a cada momento no menos en la noche no se puede ni parquear uno porque ya enseguida si no le asaltan le dañan el carro le rompen algo se acercan según ellos a limpiar el vidrio a veces o a pedir algo pero si usted no le da se ponen bravo es motivo de la de la delincuencia hay que robar tiene que haber una traería de conjunto desde la municipalidad de Guayaquil desde el delegado del ministerio del interior desde la Policía Nacional y la comunidad no toman en cuenta la comunidad solo toman por ejemplo al ministerio a la alcaldía y no toman comunidad la comunidad es lo principal no toman el principal elemento fundamental si no trabajan en conjunto todos ministerio alcaldía y Policía Nacional no se puede tomar en cuenta eso la comunidad es lo principal porque la comunidad es que conoce el sector conoce quienes son las personas que están cumpliendo algo ilícito desde ahí según cifras oficiales aquí al menos se cometen de 25 a 30 asaltos diarios increíble de 25 a 30 asaltos diarios según fuentes extraoficiales agentes que no quieren identificarse que constantemente rondan este sitio dicen que va desde el estruche el robo el asalto y el descuido porque también aquí hay bastantes descuideros que toman a las personas que toman a las personas le quitan los celulares los bolsos ahorita no me acaban de robar a un compañero ahí en la cola se le subieron el carro y lo apuntaron se le llevaron con un cuchillo y se le van al teléfono con esto los correteos con esto los correteos ya le ha tocado ya me ha tocado pero con esto los correteos con esto los correteos mucha delincuencia tiene que mandar más policías aquí que cuiden se te suben se te abren la puerta por lo general porque ya era usted por si no ya le dices puertas seguras ¿qué es como le abrir la puerta? no se dio cuenta si lo que pasa es que también hay que estar consciente ¿con qué defenderse en un momento dado? no nada porque cuando uno entra a los puertos le quitan lo que es eso no sabía cargar un palo si te saben quitar en los puertos no te dejan cargar más póngale el seguro a la puerta para que no le pase lo que le acaba de pasar a todos los compañeros siempre aquí le vienen robando porque a veces uno se paga en el semáforo si no se llevan el cable el contenedor lo asaltan a uno y si uno no le da una moneda le sacan un puñal o le sacan una pistola y lo cogen y le ponen en la cabeza y se le llevan hasta los documentos ya si le roban a uno pero más que sea déjenle los documentos claro si uno carga la puerta con el vidrio abajo le sacan el seguro y se meten si uno carga el vidrio subido y le obligan a bajar el vidrio para encañonar a uno y lo hacen bajar del carro y lo cogen ahí mismo y lo asaltan y le quitan todo aquí a mi compañero si a uno otra vez le pegaron una puñalada aquí por la mandíbula y le robaron todo y no satisfecho de eso lo cogieron y le quitaron las llaves del switch del carro y se la partieron para que no siga el señor conduciendo aquí esto es un caos por lo que uno se hace tráfico y aquí lo cogen a uno como una vez se va solo pero a veces uno anda con camarón anda con custodia a veces no le hacen nada son de esos manes allá al frente que vienen acá a robar a la gente y la gente se están acá y apilé y todo y todo eso se van a se van allá de pronto ahí sí que son ellos y son de otro lado que vienen a robar por acá aquí no son los de aquí son de otro lado que vienen a robar por acá y lo confunden acá a los muchachos repa roba y se van corriendo para el frente para el frente y le echan la culpa a los de acá a los que paran por aquí le echan la culpa que sí que roban y no saben que son los de ahí al frente que roban esta es la zona roja del trinipuerto aquí se cometen robos asaltos vienen gente en moto muchas personas que deambulan por estos lugares el asunto es de que en este sitio los vehículos obligados tienen que hacer una parada y es aquí donde empieza el accionar de los pillos no solamente contra las unidades de transporte de transporte público sino que especialmente contra los contra los trailers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!